La persona que decidía a quién se vacunaba, a quién se le ponía placebo y a quién se le ponía vacuna, porque da la casualidad que hoy en el Twitter varios espontáneos, como el psicólogo Coqui Bruce, salió y dijo, bueno, hoy me informaron que en la prueba me tocó vacuna. ¡Ay, qué suerte, Coqui! ¡Qué suerte tienes! ¿No? ¡Qué lechero! Justamente a los caviares, a los hallayeros, a los progres, les tocó la vacuna. ¡Qué buena suerte! Y la pobre señora Mariela Vela, que murió el 25 de enero, que era voluntaria de estas pruebas, ella sí no tuvo tanta suerte, ¿no? Y Vizcarra trató de salir a decirnos que a él le habían puesto placebo. ¿Cómo sabe? Ahí está el amigo Jason Day. Jason Day, uno de los más entusiastas guaripoleros de este régimen y el anterior. Ahí está mostrando su vacuna en su video. Pero claro, es una prueba, ¿no? Es una prueba. Que nos cuente Jason, yo les apuesto un brazo a que le tocó vacuna y no placebo, porque este es el mayor sobón a sueldo del Ministerio de Cultura, ¿no? Como todos los demás actor setes sin chamba. Entonces, no estamos hablando solamente de funcionarios del gobierno, no, 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 no. Estamos hablando de un ejército de gente que es adicta a este gobierno por las peores razones y que va y se vacuna porque tiene al amigo, porque tiene la preferencia, porque es parte de la orgolla. Y entonces vamos a tener que ver desfilar no solamente a ministros, a funcionarios, no solamente a la esposa, al esposo, no. Vamos a tener que ver ahora también a la gente de los medios, a los tuiteritos, a los influencers que también se beneficiaron, porque esto ha sido todo una repartija. Y la gran cabeza es el doctor Germán Málaga, a quien tantos colegas defienden a capa y espada. Yo veía a la periodista Cecilia Valenzuela en el programa de Mávila Huertas defendiendo a Málaga, pero poniendo el pecho como si fuera su hermano o su padre, ¿no? Y también lo he visto desfilar por los programas de Chincha, por los programas de los medios más amigos, ¿verdad? ¿Por qué lo defienden tanto, quisiera saber? ¿Por qué algunos periodistas se abstienen de hablar de este tema? Algo raro hay ahí, ¿no?